Yo no soy lo que soy solo porque he nacido Vengo de donde el tiempo se esconde lejos de Dios El señor del dolor quiere romper los dientos Fuego de chacareras, aires de luchas de hoy Soy la raza que ayer quiso sembrar en la tierra Muestra del bienvenante que en el olvido quedó Yo no soy lo que soy, ruge la salamanca Yo no vengo del monte, pero del pueblo yo soy Soy raíz, soy clamor de mis antepasados Soy parte del embrujo, vos es el grito marrón En su país sabe andar dentro del alma mula Si está de amores vanos van reclamando al temblor Chacarera me voy, quiero dejarte escrito Decirte lo que siento como una ofrenda de amor Yo no soy lo que soy, ruge la salamanca Yo no vengo del monte, pero del pueblo yo soy Yo no soy lo que soy, ruge la salamanca